¡Llegó! ¡Llegó! La quinta carrera Nissan Sado de Oriente, ahora en Chignautla. ¿Escuchaste bien? En Chignautla. Este próximo 26 de octubre iniciamos a las 8 de la mañana. Inscríbete en Hotel Virreinal, Nissan Sado Zacapuaxla, Nissan Sado Perote, Nissan Sado de Oriente y en Bajos del Palacio Municipal de Chignautla. Más información al 01231-313-8800. No lo pienses más e inscríbete ya.